¿Dónde venderán buen trago? De mañanita. ¿Dónde venderán buen trago? De mañanita. Esta es la última copa, ya en la casita. Esta es la última copa, ya en la casita. ¿Díjame cómo me pongo? Pa' que me invitan. ¿Díjame cómo me pongo? Pa' que me invitan. ¿Dónde venderán buen trago?